¿Cuáles son los jugadores importantes? Bueno, creo que lo bueno es que el plantel ya, en ese sentido, pasó la página y está bien mentalizado. ¿Tú crees que les puede afectar emocionalmente esto? No, como te digo, ya pasamos la página, estamos entrenando muy bien. Creo que el grupo está muy mentalizado y creo que por buen camino. Ahora, a esas ausencias se suma la de Beltrán y la de Echemaite, por el partido con Cantolau. Bueno, sí, indudablemente son jugadores que nos hacen falta siempre, que cuando no es tan se siente y bueno, vamos a siempre igual, a pesar de las adversidades, sacar los tres puntos. ¿Ahora les va a costar quizás mantener ese segundo lugar para poder afrontar todo lo que resultó en la apertura? No, de cualquier manera iba a costar porque es un campeonato muy duro. Así se hayan ido o no se hayan ido jugadores del plantel iba a ser difícil. Y creo que así se hayan ido tampoco es imposible y creo que estamos por buen camino. ¿En lo personal, físicamente, cómo te encuentras? No, me siento bien. Creo que han sido dos semanas de mucha carga física y las he asimilado bien. Ya estamos en los últimos días de cargas altas y me parece que sí, me siento bien. Ahora, por la experiencia que tienes tú dentro del equipo, esto es un dueño con Spor Rosario, tú eres uno de los encargados también de ser uno de los referentes. Bueno, creo que eso uno se lo gana en la cancha, no mucho por los años. Sí, indudablemente uno conoce el club y ya conoce la ciudad, conoce a los compañeros de otros años. Entonces, eso te da un conocimiento, pero creo que el ser referente uno se lo gana en la cancha con las actuaciones. Y bueno, a mí, mientras yo esté jugando bien, yo estoy contento por aportar al equipo y contento con uno mismo. ¿Sabe algo del rival de Cantolau? Sí, bueno, creemos que van a venir a jugar de una manera en la que ya estamos trabajando y estar atentos a las armas que puedan traer para tratar de robarnos puntos de acá. Nosotros queremos quedarnos con los tres puntos en casa y cuando nos toque ir de visita también vamos a luchar todos los puntos posibles.